Con PAGE, la Universidad de Castilla-La Mancha está más viva que nunca. Acabamos de firmar el mayor acuerdo de la historia para nuestra universidad pública. Más de mil millones de euros en cinco años, que servirán para tener una de las tasas de grado y máster más bajas de España, favoreciendo el acceso a la universidad, para seguir creando más titulaciones y másteres en todos los campus y para aumentar las becas y fomentar la investigación. Todo ello porque la UCLM es la garantía del mejor futuro para nuestra región. Por eso nos dolieron tanto los recortes de Cospedal, que dejó el presupuesto de la universidad a menos de la mitad de lo que hoy hemos firmado. La fue matando poco a poco. Sin embargo, eso ya es historia. Desde que PAGE es presidente de Castilla-La Mancha, la financiación de nuestra universidad ha llegado a su máximo histórico, bajando tasas, creando 11 nuevas titulaciones y 19 másteres, aumentando alumnos y modernizando instalaciones. Porque la UCLM es Castilla-La Mancha. Y nosotros somos sus defensores.